Muy buenas a todos y bienvenidos a Rándonos Poco al programa de Cosas de Airsoft. Yo soy el ruso y hoy vamos a hablar sobre los Gorkas. No gente que vive en el País Vasco, sino los cubreuniformes soviéticos y posteriormente rusos, Gorkas. Vamos a ver mi Gorka 4D Splash, porque es el que tengo, no tengo otro, ni tengo impresiones de tener ningún otro por el momento. Pero antes voy a hacer un poquito de información general, ¿vale? Lo primero, los Gorkas son cubreuniformes, Gorka significa algo así como montañita, montaña pequeña o para la montaña. Reciben ese nombre porque en principio estaban diseñados para ser utilizados por unidades de montaña, donde hace más viento, donde hay probabilidad de lluvia en la parte amada de la montaña y están fabricados en un material llamado Brescent en ruso o Tarp en inglés. Entonces, en español, por desgracia, no sé cómo se llama porque Wikipedia no tiene un sinónimo de Tarp, no tiene un artículo sobre el tipo de tela, pero viene a llamarse algo así como lona, ¿vale? Material de lona, material de tienda de campaña. Es 100% algodón o debe ser 100% algodón. Por lo general podemos ver una capa de uniforme normal, ¿vale? En Brescent y luego un refuerzo, que ya puede ser en tela de camuflaje, muchas veces ripstop, otras veces no ripstop, diferentes variantes según vayamos viendo. El primer Gorkas es un Gorkas soviético que se utilizó en la guerra de Afganistán entre 70 y 89, que fue cuando ganó la popularidad por ser un uniforme extremadamente resistente y fue considerado uno de los uniformes estándar de las fuerzas de operaciones especiales o esperna dentro de las diferentes unidades rusas. Luego, fabricantes ANA y creo que Blockpost, si no me equivoco, hicieron Gorkas 1 y 2, que son los que se utilizaron durante el conflicto de la Primera Guerra de Chechenia, el 24... el 26, si no me equivoco. Y en la era moderna, a partir del año 2000 y hasta el día de hoy, encontramos los Gorkas 3 y Gorkas 4. Vamos a centrarnos sobre todo en estos últimos, porque son los que más se han utilizado por la Segunda Guerra de Chechenia, invasión a Georgia, invasión a Crimea, Siria y diferentes operaciones policiales y antiterroristas de todos los cuerpos de Rusia. Por lo general, la gente suele pensar que el Gorkas es el uniforme de las pernas y ya veremos que no, pero en teoría sí. Entonces, como ya he dicho, es un cubre uniforme, está fabricado en brillante o lona, suele ser de un solo color, aunque los refuerzos pueden llegar a ser de otro color. He visto por ahí que se han puesto a la venta versiones de... todo de un color, pero no sé exactamente cómo va eso, si es un tinte o no sé qué, no sé cuánto. Y normalmente todos son casi iguales, casi todos los Gorkas son muy, muy, muy parecidos. Casi todos son de Vars, sobre todo últimamente han aparecido en manos de los marines rusos, de las infantiles de marina rusa, que están parcialmente desplegados en Crimea, y también en entrenamientos y demás. Gorkas 3 de Vars. Luego hemos visto un par de Gorkas de Splaff, uno usado por un instructor de reconocimiento de una unidad desconocida, y también por parte de paracaidistas del distrito oriental... no, del distrito occidental, que viene a ser la parte pegada a Europa, lo vi en una foto en un desfile. Muy pocas fotos del Gorka de Splaff, casi todos son de SSO o de Vars. SSO lo podemos ver muchas veces con camuflaje, ¿vale? El Gorka E, aunque Vars también lo hace bajo pedido, con camuflaje. Así de información general, vamos bien. Ahora, el Gorka 3 es un modelo de chaqueta abierta. El Gorka 4 es un modelo cerrado con bolsillo en el medio, para que cuando lo utilicemos con trinchas tengamos un gran bolsillo accesible para más, para llevar tonterías. Pero Splaff no lo clasifica así. Para Splaff el Gorka 3 es un Gorka clásico, el Gorka 4 es más moderno y el Gorka 5 es una evolución. Este es el 4 porque este se compró en 2012. Llevo con él desde 2012. Y ahora mismo está, este está fuera de stock, está el Gorka 5. Os voy a dejar un enlace a la tienda de Splaff, os voy a dejar un enlace a la CrayShop donde podéis comprarlo. Y... Porque os lo enviarán a cualquier parte del mundo. Y realmente no sé cuál es la diferencia entre el 4 y el 5. No me he puesto a comparar punto por punto el texto, pero así viendo un poco las fotos parece básicamente lo mismo. Una cosa muy rara, y para eso tenéis que acercaros un poquito, y por acercaros quiero decir mi señora que me está grabando. Este Gorka se ha comprado, o sea, este es el único Gorka que yo conozco que se compra por separado, pantalón y chaqueta por un lado. Pero el color supuestamente es el mismo, color tabaco. Podemos ver que el refuerzo es el mismo color, ¿vale? Pero el material base, el brillante base, en este caso es un tipo de verde oliva, y en este caso es un tipo de marrón. No sé por qué. Realmente se compraron el mismo día, en la misma tienda, son de la misma serie, y tienen la misma etiqueta. No sé si todos los Gorkas 4 o de Splaff, o 3 o lo que sea, tienen esa cualidad, pero bueno, es un detalle a mencionar. Vamos a empezar con la chaqueta. Tenemos una chaqueta de The Brescent, dos bolsillos muy grandes en la parca, dos bolsillos relativamente grandes, llega hasta aquí, ¿ves? Todo esto en el pecho, y un bolsillo en cada hombro. También relativamente grande, aunque no gigante. Luego, todo se cierra por botones tipo canadiense, tenemos una capucha con visera, que también es ajustable, aunque no ventilada, ¿ves? Es ajustable incluso por detrás. Con este velcro podemos ajustar, y podemos mirar también la talla, para ajustarlo a cabeza, prendas de cabeza, etc. Luego, tenemos ajuste aquí, ajuste aquí, para la parte central, para las caderas, y ajuste abajo del top, para la parte que cierra. Como veis, yo lo tengo bastante cerrado por debajo, por tema de viento. Luego, normalmente, los Gorkas suelen llevar, en la parte de las mangas, cierre por goma, de forma similar a un cubre uniforme, a un submersa, etc. Pero en este caso, Splav lo ha hecho tipo BDU, incluso los botones son de BDU, mientras que todos los demás botones son canadienses. Canadienses grandes y canadienses pequeños. Estos botones, por eso, son una pasada. Luego, es el único Gorkas que conozco, que trae rodilleras y coderas integradas, ¿vale? Esta rodillera, bueno, en este caso esta codera, viene en el pack, o sea, viene incluida con la sequeta, no hace falta comprar la parte, e incluso tiene un pequeño... esta... no sé si se llega a ver... esta... con una tira pegada, así. ¿Veis? Con lo que es difícil sacarla. Yo nunca la he sacado de aquí, siempre que se ha lavado, se ha lavado con ella adentro, y nada, aquí sigue. A ver, eso por ahí. Pantalón. Un poco más de lo mismo, ¿vale? Tenemos cierre todos los botones canadienses, ni una sola cremallera, goma ajustable en el pantalón, tirantes de goma incluidos, esto es fantástico, ya os explicaré por qué. Hueco para cinturón, por supuesto, aquí cabe un Duty Belt sin ningún problema, y además, como es un cubro uniforme, podéis hacer directamente el Duty Belt con todos los poches cargados y subirlo para arriba. Bolsillos normales de pantalón, bolsillos grandes, tan grandes como los de la chaqueta, en el pantalón, porque son bastante grandes, y bolsillos relativamente grandes, espaciosos, no, yo no diría grandes, diría espaciosos de atrás. No tiene ventilación en la parte de la ingle, ni nada del estilo. Rodilleras integradas, como ya he dicho, y aquí podéis ver los cuatro años de uso que tiene el uniforme, un poco de gasto de colos por aquí, y un poquito, ¿veis? Un agujerico aquí de tirarme al suelo. Es la pierna derecha en la que solo apoyas primero cuando me tiro. Luego, podéis ver la diferencia, o sea, dónde están los refuerzos, los refuerzos suelen estar en esta parte, en la parte de la bota, esta parte, esta es mi parte favorita del pantalón. Está pensado más como un uniforme que como un cubro uniforme en este sentido, porque lo ideal es ponérselo sin, o sea, quitándolo en la bota. O sea, yo metería mi pierna por aquí, que de hecho me lo voy a poner ahora, meto la pierna por aquí, me pongo otro calcetín o la bota directamente, y luego tapo la bota con esto de aquí. Aquí tengo otro refuerzo, esto es doblemente, intenta ser doblemente impermeable, así que son como unas polainas por arriba. Si lo que viene es con unas polainas, soy indefructible prácticamente. Así que bueno, me lo voy a poner y os voy a demostrar una forma de uso que me encanta, que es en invierno, porque yo en vieno no me lo pongo, pero en invierno es fantástico. Llevo un pantalón de chalda de algodón y una camiseta normal y corriente, el pantalón metido en el calcetín como si fuera un cani. Au. Entonces lo que he estado diciendo, meto esto por aquí, esta goma se me queda aquí bloqueada para que me lo pueda poner tranquilamente. los tirantes, esto es perfecto porque ya digo si utilizáis un portequipo tipo 6A112 que traiga ceñidor integrado, un tarzán, algo que lleve ya el ceñidor puesto os ponéis en uniforme sin ningún tipo de cinturón o ceñidor de forma que luego no os moleste entonces bueno, luego yo aquí lo que haría sería ponerme otro par de calcetines encima y ya la bota y esconderlo me espantaron por un lado y como estaba haciendo equipación tipo invierno una social de Emerson en tal que uso sobre todo con la equipación en accidentales con la capucha plegada y esto por encima ahora bien normalmente los cubros uniformes véase partizán véase el cubre barato que puse el otro día de Grey Shop a ver que se me da el trico normalmente esos cubros uniformes vienen a la talla ¿vale? o sea, hay que pedirlos por lo menos una talla más grande para que os quede bien ancho lo corcas o no lo corcas suelen venir anchos ya de por así suelen ser por lo general una talla ya más ancha que a vosotros aquí estáis viendo que llevo prácticamente una chaqueta de abajo y aún así no me está quedando no me está quedando pequeño ¿veis? la línea del hombro está incluso más baja podría incluso meterme un suéter más por debajo que ya sería morirme de calor entonces esto suelo ponerlo al 2 al 3 se hace mucho viento o lluvia y nos queda una cosa tal que así ¿vale? un Gorka 4 un Splat con un chándal de algodón de los gordos debajo una social debajo vale se ve que normalmente son estos 3 botones abiertos pero ya que vamos a intentar tapar la social vamos a meter los 4 botones ahí está ya os digo podéis utilizarlo como uniforme o como cubre uniforme como siempre digo yo como no lo suelo utilizar en verano solamente lo suelo utilizar en invierno directamente meto abrigo ¿vale? las capas serían ropa térmica abajo o arriba chándal de algodón forro polar social en caso de que ya sea frío frío y esto de encima ahí ya luego echaría que correr impermeable indestructible maravilloso el Gorka en sí no es impermeable pero si estamos combinando un Gorka una social es casi indestructible ¿vale? es una capa bastante resistente no es mágico pero es ideal hay gente que me ha preguntado si los Gorkas son lo mejor que hay digo sí para lo que están pensados ¿vale? si estáis jugando una partida nocturna si estáis jugando una partida en invierno y queréis una capa de ropa que valga por dos esto es una posibilidad todo depende de vuestra zona al fin y al cabo aquí en Andalucía esto la mitad del año no me sirve porque la mitad del año combat chill y tengo calor en invierno es una maravilla o sea pero maravilla si lo combinamos con más abrigo es fantástico y ya digo como es ancho no rompe el look entonces podéis utilizar ropa que utilicéis día a día vuestra sudadera favorita la más caliente que tengáis vuestro abrigo del Zara lo podéis meter aquí debajo y no gastar un montón de dinero en capas de ropa que van por encima el típico rollo occidental o como pasa con el VKBO en el caso de Rusia por último ¿compraría yo otra vez este Gorka? sí ¿vale? este Gorka vale casi el doble de lo que vale un Gorka normal a mí me lo compró mi madre en Rusia directamente así que mi precio no es tan grande este Gorka costó 100€ en su día ahora mismo está por 80€ comprándolo directamente en Splash si tenéis pensado hace un viaje a Rusia y tenéis 80€ para gastaros en un Gorka buscad un Splash donde vayáis que hay un montón por toda Rusia y compradlo porque es maravilloso para mí es el mejor Gorka está hecho fantástico tiene el look ese moderno materiales modernos rodillera y codera integrada para mí son una maravilla pero si tenéis 80€ y queréis comprar un Gorka comprados otro Gorka comprad los Modox comprad los Vars comprad los cualquier SSO incluso los de SSO son más baratos que el de Splash y hay bastante más variedad tenéis Gorka con forro Gorka con camuflaje diferentes modelos son más populares pero los más populares van a ser SSO y Vars así que si lo que queréis es recreación casi seguro Vars pero Modox y SSO también son muy populares y nada no os voy a aburrir más en el próximo vídeo una equipación con este Gorka y un Smash es una configuración nueva para jugar una partida de 8 horas hasta aquí todo por hoy muchas gracias por ver y hasta el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!